Es que esto como que no tiene misiones, solo es carrera y ya. No, chingada. Maldito puñetero. ¡Muere! Tantito. Estoy acá. Maldito se gastó. Eso no tiene... Se salieron de la arena. Sí, claro. Tú nos sacaste. Las peleas super mal. Nos estamos con un puño a la vez. Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal. Iniciamos ahora la segunda temporada de GTA Online. Pues estoy aquí recorriendo la casa de mi amigo Art porque es que hay un humito a cigarrillo horrible, asqueroso. Barney se está quitando el pantalón y me muestra la pinga. Ah, es que aquí está Chincho, no puede ser. Ya no fumes esto, por favor. ¿Qué onda Fidel? Hola amigos, ¿qué es ese olor de porquería que están aquí? ¿Qué es lo que huele? Tampoco que me acaba de traer una coreana recién exportada. Amigo, eso no estaba con esos marihuana. ¿Una culiana? Una culiana, eso me gusta. Esa culiana me gusta. Es un cultivo especial, Fidel. ¿Quieres probar? No, ya saben que estoy alineando mis chakras. Ya hace un año que pasó eso y no quiero recordarlo más. Alineame este. ¿Qué pasa si no? ¿De eso? Pues es que quiero tener una vida tranquila, amigo. Me siento muy culpable de todo lo que pasó. Mi prima. Mi prima. ¿Va a fumar por mi prima? Ya. Ya sabemos que tú ni la extrañas. Oye, Fidel, pero te veo ya mucho más, no sé, en sintonía con tu energía. El yin y el yang. El yin y el yang. Ahora todo es... Leo revistas de Feng Shui. Y acá está. Y mira, estoy practicando karate, mira, mira. Fidel, veo que te has esmerado, eh. Sí, amigo. Me da gusto. Necesito dar un trabajito nuevo. Lo que necesitas es un trago, ven. Eso, eso. Pero es que no quiero volver a eso, amigo. Tú sabes que... Solo agua, yo mejor para el cuerpo. Recuerda, alinear tus chakras, tus mantras. Es agua. Mira, respira. Mantras. Marca guarrás, ven. ¿Por qué no volvemos de nuevo a tu antiguo departamento, Fidel? Yo creo que sería como... Sírvele para todos. No, no, ese apartamento me trae muchos recuerdos. No, Fidel. Hace mucho que no vas y la verdad fue una propiedad que... Fidel, dale pa' que nada. Y la pudimos recuperar después de todo. Bueno, pero por lo menos la persona esta que no queremos decir su nombre, la Voldemort, no te quito sus propiedades. Bueno, pues voy a... Ay, mi prima. Voy a tomar un poquito. Eso, cabrón. Un poquito. No, que no estaba sediento. Solo un poquito. Quiero... Solo por brindar. Ya hace un año me llevo recuperándome y creo que ya estoy listo. Ya estoy listo. Sí. Sí. Estoy listo. A TV, a TV. Sí. TV entero. Muy bien. Bueno, yo lo he acompañado con otro. Más. Más. El último y nos vamos. A tu departamento, Fidel. Listo, listo. El último y nos vamos. Tenemos que ir a... A ver. Bueno, el último y nos vamos. Listo. Entonces, el último y nos vamos, entonces. Seguro este juguito verde es tuyo, ¿verdad, Fidel? Lo dejaste aquí. Sí, se va a podrir ahí. Son estas porquerías. Ya, tómate lo mejor de una vez aquí. ¿El de marihuana? ¿El de marihuana? No, no, no. Creo que está... No. Se lo encargó el mozo icon. Lo que no entiendo es por qué tienes ese traje puesto. Estás fumando y con ese traje... Déjalo. Esto... Ah, es por mi... Mi moto. ¿Tu moto? A ver. ¿Cuál moto? Sí, el de afuera, ¿no? ¿Tienes motoso el culo? ¿En adónde afuera? Ya no le vamos a dar a Chencho nada de fumar. ¿A dónde? ¿A afuera en la calle o afuera arriba? Vamos al garage de mi penthouse. ¡No! ¡No! ¡Va a venir la policía! ¿Qué pasó? ¡Chencho! ¿Qué estás haciendo? Están matando a gente en el casino de AR. Es que me dieron mil dolaritos. ¡Chencho! Maldita cucaracha. Yo te hubiera podido pagar más. Ah, lo siento. Mataste a la gran modelo. ¿Ya salió, Fidel? Sí, estoy afuera esperándolos, pero me di cuenta de que... Amigo, están sonando sirenas de la policía. ¿No sería mejor esperar a la policía y contarles todo lo que pasó? No. Vente. Vamos. ¿Estás seguro? Amigo, es que la policía escuchó la sirena. Recojamos a Chencho. Ah, ahí está. Ya. ¡Vámonos! Y no tiene el cadáver ese que se quedó ahí. ¡Pues ese era el de la modelo! A ver, mamita, tú esa modelo. Sí, respira. Teníamos problemas con esa modelo. Me estoy hiperventilando. No, no, no. A ver, recuerda, Jin, Yang. Ah, Jin. A ver. Ya. Oye, échale para esa mitad. Y chópate esta. Jin. ¿O quieres que te... Ya. Ya, 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 ya. Creo que ya tienes control de tu respiración. Listo. Ahora sí, ¿qué? Listo. Hemos llegado a casa de Fidel. Yo sé que le tienes miedo de entrar, pero es necesario. Ya me iba aquí. Sí, creo que... Yo se bajó un poco. Ok. ¿Bajo qué? Pues, bueno, amigos. Vamos a ver qué ha pasado con mi... ¿Qué? Nos valió verga, nos estás viendo, pues. ¿Qué fue? ¿Con qué? Invítanos a tu casa. Me sangra la... ¿Qué? Me está rastangrando la cola. No, pero es que... Mírame. Que nos invite a la casa. ¿Pero cómo? Se metió un perro. Me metí solo. Le hubiera regalado un vibrador de ocho velocidades. La prima nos hubiera muerto. Ya, ya, creo que ya. Ya me acordé, amigos. Es que hace mucho tiempo que no venía aquí. Realmente es raro. ¿Vinca esta polvo, por lo menos? Deben un momento. Recoge los calzones de la prima. A ver. A ver. Ahí los dejé entrar, amigos. Ah, pero este Fidel tiene muchos... ¡Ah! ¡Vaya, amigo! ¿No tienes? Ahora sí. Estoy en el garaje. Acá tú tienes los carros de la prima. Las motos de las primas. ¿Qué haces en el garaje? Te dijera que entrarás al... Al apartamento. ¿Me invitaste acá? Ya no recordaba qué buen gusto tenía quien decoró este departamento. Pues fuiste tú, ¿no? Por eso. ¡Maldito! ¡Qué buen gusto! Oye, ¿y tus autos sigues teniendo...? ¿Qué te robó la prima? ¿O recuperamos todas tus propiedades? Pues, ¿te acuerdas que yo firmé algunas cosas? Lo bueno es que ya después de morir volvieron todas esas cosas a mí porque, pues, yo era el único propietario. ¿Y yo qué? ¿A mí no me dijeron nada? Pero, pero, Chicho, es que tú eras el primo, yo era su futuro esposo. ¿Por eso? A mí me tenía que haber dejado muchas cosas más. No. ¿Pero todavía sigues conservando su ropa aquí? Solo sus calzones, amigo. ¿Te toqueteas con la ropa de mi prima? No, porque no ha vuelto a esta casa desde mucho tiempo. Hay tacones aquí todavía. No me espíes, mis cosas. Las noches te abrazas de... Respeta, respeta su muerte. No sería bueno tirar nada. Tienes un PC gamer. A ver. Oye, Fidel. Para jugar GTA, amigo. Me gusta jugar mucho GTA. ¿Y estas cajas que tienes acá en tu estudio? ¿Munición de AK-47? ¿Cómo? 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 Chincho, chincho, chincho. No, 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 no. No digas nada. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No son de la prima. Todo eso es de Fidel. Sí, sí, eran de la prima. Chincho, ya sabes que él tiene gustos particulares. No, eran de la prima, en serio. Ah, es cierto. Ese dice Fidel. Yo no usaría rosado, ¿por qué usaría rosado? Claro que sí. Es que mire la moto con la que usaba rosado. No, esta es la moto con la que llegó Fidel a la ciudad. Lo recuerdo. Y esta camioneta ya ni me acordaba de ella. Cuando trabajé de Chetarrero. No, Fidel, necesitamos renovar tu cartera de vehículos. Yo creo que esta me la debería de regalar. No, esa me gusta a mí. Digo, le gustaba a ella, le gustaba a ella. Ya lo dijiste. Yo creo que tendremos que conseguir un nuevo auto para... ¿Ya se largó? Se fue solo. Y muy desgraciado, se fue solo. Y todavía funciona. Y todavía funciona. Si con ese llegas a las clases de yoga, no te hagas. No, no. Ella iba a las clases de ella, pero yo no. ¿De tú? ¿De qué? De tú. ¿De tú? De los ejercicios de tú. Pero ella me había prometido que había dejado esa vida. Pues, la dejó. Pues sí, la dejó. En el más allá. O en el más acá. Hay que tirar ese... ¿What? ¿Vamos para afuera? Sí, ese carro no sirve. Me acabo de destruir el carro de la prima. Por favor, no vayan a destruir más de mis cosas. Chencho, déjala quieta. ¡No! ¡Mi cabeza! Oye. Ajá. Quema las llantas primero y quiero destruirlo. Chencho, por favor, déjalo quieto. Por favor. ¡No! ¡No! ¿Qué le van a hacer a mi carro? Digo, digo, al de ella. Nada. ¿Qué entonces? ¿Qué le tiraste? ¿Qué es eso que le pusiste ahí? ¡Maldito! Y él era para... Era para... Maldito, dice. Mi vehículo personal fue destruido. ¿De verdad me lo destruyeron? Ni me puedo subir a él. Ah, no, sí. Todavía... Creo que lo... Creo que le puedes llamar. No, no. No, no, señor. Perdón. No, no. No, en serio. Lo siento. No era usted. Fina Fidel, tu nuevo auto. Ahí está tu nuevo auto. Me está... No, ¿qué estoy haciendo, amigos? Creo que estoy... No. ¿Qué pasa? Ar, por favor. Tranquilízate. No quiero volver a esa vida. No vamos a... Están destruyendo mi edificio. Que rayen tu departamento. Pero mis vecinos se van a enojar. Por favor. Si quieres, a mí los podemos matar. No, 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 no. Cuidado. ¿Qué están haciendo con la policía? Amigos, por favor. Por favor. Ya llegué. Ya llegó. ¡El FBI! Quiero cubrirme. Me pongo a cubierto. ¿Cómo me pongo a cubierto? ¿Cómo se ponía un a cubierto? Amigos. Amigos, por favor. Ya no más. No destruyan más. Fidel. Ya. Vámonos. ¿Tú dónde? ¡Huye! Me estoy ayudando, jefecillo. Muy bien. No. Realmente me lo tomé muy en serio lo de oír. Ahora, ¿dónde estás? ¿En Chicago? Pero eso es un auto, ¿no? Un culo personal. ¿Cuál es el trabajo de Ad? Les puedo dar... ¿Podemos hacer una entrega especial para uno de los negocios que estoy manejando? Me parece una buena, fantástica idea. ¿Es algo bien, amigo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? ¿Sacaste a una persona de su carro? Véngase, amigos. Vamos. Ahí estamos, detrás. Ok. Entonces, déjenme marcar la ubicación. Y vamos a dirigirnos. Va a hacer un viaje un poco largo, ¿ok? Ok, amigo. Lo importante es entregar tu trabajo. Y al menos así... Así puedes estar tranquilo el día de hoy. ¡Vámonos, jefecillo! Te sigo, jefecillo. Yo creo que mientras sería bueno que nos contaras, este... Pues, Fidel. Ya que cumples este aniversario de la muerte de tu querida... Y amada... La prima. Eh... Pues no sé, ¿cómo lo has manejado? Te he visto más tranquilo últimamente. Sí, amigo. Pues estuve seis meses en rehabilitación. Otros seis meses en terapia. Y pues, desde que el yoga llegó a mi vida, todo ha sido paz, amor y tranquilidad, amigo. Ya he dejado todo atrás. Las drogas, las cosas peligrosas, las cosas ilegales. Ah, pero me sigue chupando al pincho. No, no, tampoco nada de eso. Ni ataques a prisión, ni locuras. Lo único es que he tenido pesadillas, amigo. Como si ella... ¿Pesadillas? Me llamara desde el más allá y me dijera que en verdad nunca murió. No sé, he sentido mucho miedo últimamente. Ah, por eso te has estado quedando últimamente en mi departamento. Sí, pero... Pero, pues, no es por miedo, amigo. Es porque, no sé... Me siento solito. Pero, y por eso... Por eso las noches gritas como niña. No gritas como niña. Son mantras de yoga. Ah, como gato en celo. ¡Eeeeh! Mira, te tengo unos consejos. Es más, tengo unos videos de YouTube para que practiques yoga igual que yo. Ah, de YouTube, Naran. ¿Tú lo estás haciendo así en YouTube? Claro, amigo, en YouTube. Sigo mucho youtuber de yoga. Tú verás cómo se dobla esa gente. A ver, ¿cómo se llama uno? Te voy a enseñar un día estos a doblarte. Te puedes... No, no, no. ¿Qué? Yo me doblo y me la mamo. No, no, te puedes doblar. Si la doblo me la mamo. Y me la mamo a mí mismo. No le enseñes yoga a Chincho, por favor. Porque si no me la mamo a mí mismo. Ok, ok. Pero, bueno, pues el yoga es para todos. La cuestión es que lo hace a tu corazón. Uy, jefecito. ¿Qué pasa, Chincho? Bienvenidos a la lavandería. ¡Uy, jefecito! A lavar. Terminamos de hacer unas entregas, Chincho, como ya sabemos tú y yo. Espera. ¿Para que sí, jefecito? Lavandería, pero... No parece una lavandería de ropa. Mira aquí atrás de Gertrudis, ¿ves la lavadora? Se está secando. Uy, Gertruditas. Eso es dinero. Eso no es ropa, es dinero que... Por eso, y mira, y acá atrás... ¿Todavía sigues en lo mismo? Y acá están los... Mira, mira, mira. Acá atrás. Está haciendo el corte. Y corta esto. Aquí hacemos la repartición. Vamos formando los fajos. Para las diferentes entregas. No, no. Y pues... No puede ser. Fidel, a partir de hoy quedas contratado. No, pero... Dinero. Yo quería un trabajo más normal, amigo. Bienvenido a tu nueva vida. No. No, amigo, quiero desprenderme de esto. Bienvenido, primito. No quiero volver a lo mismo. Por favor. De hecho, debo darte la noticia que... Mira cómo se deprime el dinero. Voy a permitir que seas subgerente de esta estación. Vámonos, Chincho. Pues bueno, amigos, después de un año, ahora vuelvo otra vez a las andanzas, convirtiéndome en subgerente de ganado de dinero de la empresa de mi amigo Arp. Y creo que esto no va para nada bueno. Así que pues, espero que vean los demás capítulos porque al parecer va a comenzar una nueva historia bastante increíble en GTA. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y seguir el canal de mi amigo Chincho y mi amigo Arp. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Bye. ¡Ay! ¡Ah, Ralf! ¡No! ¡Maldito! ¡Qué maldito! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito!